bienvenidos sean a mi canal tarot místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer una esencia 100% casera de laurel es muy fácil de hacer y va a contener todas las propiedades de las hojas de laurel que tanto nos ayudan y nos benefician a todos nosotros principalmente en los temas de la economía el dinero y el trabajo y para conseguir por supuesto el éxito deseado espero que les guste mucho esta receta amigos es sumamente fácil de hacer solamente hay que seguir las instrucciones al pie de la letra y eso es todo van a poder utilizar su esencia para todo lo que ustedes quieran y pues bueno dicho esto vamos a conocer cómo se hace esta maravillosa esencia de laurel 100% casera vamos a ver el vídeo bien amigos pues los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra esencia de laurel son los siguientes vamos a utilizar un recipiente de aproximadamente capacidad de un litro yo aquí tengo este recipiente que es exactamente para albergar un litro y también es importante que tenga tapadera vamos a utilizar medio litro de alcohol de curación del que venden en las farmacias o aproximadamente dos tazas de alcohol y yo aquí tengo hojas de laurel de laurel yo tengo 20 piezas de hojas si las hojitas de laurel que tú tienes son la mitad del tamaño de estas pues utilizarías el doble aproximadamente es esta cantidad correcto reitero son 20 hojas las vamos a agregar aquí amigos y vamos a agregarle el alcohol de curación de esta forma exactamente ahí que es la mitad y vamos a proceder a taparlo amigos correcto perfecto mezclamos un poquito para que se mojen todas las hojas de laurel se impregnen del alcohol y listo ahora vamos a seguir las siguientes indicaciones vamos a dejar amigos este recipiente en un lugar lejos de la luz del sol de focos y de lámparas y también de las fuentes de calor lo ideal es guardarlo en un lugar donde casi no este exista nada de de sol ni que nadie lo vaya a molestar en un lugar oscuro es la forma más ideal para que se vaya a hacer un macerado de nuestras hojas de laurel y suelte todas las propiedades y bondades y por supuesto tome el color tan característico de la esencia de laurel cuánto tiempo lo vamos a dejar yo lo voy a dejar amigos pues ya pasaron exactamente dos semanas y pasadas estas dos semanas yo les muestro cómo nos queda nuestra esencia de laurel vamos a esperar ese tiempo voy a retirar la tapadera y vamos a colarla de esta forma aquí tengo un colador y vamos a vaciarla muy bien agitamos un poco y listo con las hojas que tenemos de laurel que nos quedaron las podemos agregar al jardín o hacer una composta o simplemente desecharlas a la basura no hay ningún problema aquí está ya nuestra esencia de laurel contiene todas las propiedades y bondades de la de laurel amigos de hecho tiene ese aroma tan rico de laurel ok es también importante amigos colocarle una tapadera o la tapa y nos va a durar de uno a dos años en condiciones como ya se los indique que no les dé la luz de lámparas focos ni tampoco la luz solar y evitar que esté cerca de fuentes de calor si por ejemplo de la estufa o de algo que emita demasiada energía como el calorífica verdad para que no vaya a degradarnos nuestra esencia y la podemos utilizar para hacer lociones este para la protección para la prosperidad y diluirla con un poco de agua como es spray aromatizante para este atraer la prosperidad en el negocio se pueden hacer muchísimas cosas con esta esencia de laurel también les quiero indicar una cosa esta esencia de laurel no se puede comer si no te la puedes comer ni beber es simplemente para fines aromáticos y energéticos si tú quieres hacer una esencia de laurel para la cocina para que te la puedas comer en lugar de alcohol de curación o de curación o de farmacia vas a utilizar vino blanco o vodka reitero utilizarías vino blanco o vodka en las mismas cantidades que nosotros utilizamos el alcohol de curación que fue dos tazas o el equivalente a medio litro correcto amigos y pues bien amigos si les gustó esta receta y este vídeo regalenme un like compartan el vídeo para que más personas puedan conocer cómo hacer esencia de caseras caseras y en específico esta esencia de laurel suscríbanse al canal y déjenme los comentarios de lo que ustedes quieran aprender o qué otro tipo de recetas o rituales quieren ver aquí en el canal me despido y los veo hasta la próxima gracias bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes